Y a todo el bloque opositor, de una vez les digo que aunque se opongan a los derechos de género, yo soy trans, transpeje. Me autoconcibo como Andrés Manuel López Obrador, así que deben de comenzar a tratarme como tal. Es más, ya no deberían de existir las votaciones, deben de llamarme presidente, presidente, presidente. Es Claudia.